Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Dios y si tú eres parte de la iglesia que no tienes hijos y dices bueno este mensaje un mensaje que no es para mí la palabra de Dios nunca vuelve vacía siempre tiene un propósito y Dios bendice su palabra y la razón por la cual él envía así que aunque no tengas hijos Dios va a hablar a tu vida hoy de alguna manera y también si tú no tienes hijos quizá algún día vas a tener hijos y este mensaje va a formar un cimiento de lo importante que es caminar con Dios. En nuestras vidas. La semana pasada comenzamos un tiempo de hablando acerca de la de la cena del Señor tuvimos la cena del Señor como iglesia y hablamos de de algunos errores en entendimiento sobre la cena del Señor sobre la eucaristía dijimos que viene de 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 una palabra en griego que significa acción de gracias. Dar gracias a Dios cuando el Señor partió el pan y dio gracias y lo bendijo y la siguiente semana y la que viene vamos a continuar con ese tema muy importante en nuestros tiempos. Por favor no te lo pierdas porque estamos preparándonos para la llegada de la semana santa donde recordamos que históricamente el Señor Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados. Un precisamente en el 14 del mes de Nisan en el calendario hebreo era la fiesta de la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y vamos a preparar nuestro corazón. La semana que viene vamos a hablar a explicar cuando Jesús en Juan capítulo 6 versos 54 al 56 dice que su carne es verdadera comida y su y su sangre es verdadera bebida y vamos a explicar qué significan esas palabras que el Señor Jesucristo dio. Es analizando el capítulo 6 de Juan así que no te lo pierdas porque está muy interesante este tema y es necesario comprenderlo bien y vamos a hablar después acerca de la pascua y cómo lo que Jesús hace. Tiene una un cumplimiento a la luz de lo que Dios había hecho en la salvación del pueblo de Israel. Bueno vamos hoy a hablar acerca de que Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Dios y si tú eres parte de la iglesia que no tienes hijos y dices bueno este mensaje un mensaje que no es para mí. La palabra de Dios nunca vuelve vacía siempre tiene un propósito y Dios bendice su palabra y la razón por la cual él envía. Así que aunque no tengas hijos Dios va a hablar a tu vida hoy de alguna manera de alguna manera te va a hacer ver una alguna realidad espiritual que necesitas en tu vida y como iglesia queremos ser una iglesia que alcanza a la juventud para Cristo a las siguientes generaciones y también si tú no tienes hijos quizá algún día vas a tener hijos y este mensaje va a formar un cimiento allá en el inconsciente de tu mente de lo importante que es caminar con Dios en nuestras vidas. ¿Algunos de ustedes le han hecho esa pregunta por qué en tu iglesia o por qué ustedes no bautizan a los bebés? Levante la mano si le han hecho esa pregunta alguna vez. Ok bueno es importante que como cristianos demos razón de por qué no lo hacemos porque la iglesia católica romana bautiza bebés. Las iglesias ortodoxas bautizan bebés que surgieron en el este del imperio romano que es donde surgió el cristianismo. Las iglesias anglicanas era la iglesia católica de Inglaterra bautizan bebés. La iglesia presbiteriana que vienen de la reforma en los Países Bajos y se conoce como la iglesia presbiteriana porque está gobernada por ancianos bautizan bebés. Juan Wesley era un ministro de la iglesia de Inglaterra que proclamó a Cristo y muchos fueron convertidos en Estados Unidos y estableció grupos de discipulado y se les llamó metodistas porque eran metódicos en estudiar las escrituras y los metodistas bautizan bebés. En 1608 surgió la denominación bautista, la iglesia pentecostés que son la mayoría de los cristianos en el mundo, cientos de miles y miles de denominaciones cristianas, aunque las principales son asambleas de Dios y es la más grande creo entre el mundo pentecostés que surgió en 1916, pero el movimiento pentecostés surgió en 1903. Ellos no bautizan bebés, pero todo tiene mucho su origen en los bautistas. Los bautistas había un sacerdote católico que se llamaba Jorge Blauroc y varios de ellos leyendo las escrituras se dieron cuenta que Cristo nos dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos, que Cristo nos mandó a bautizar. Dice en Mateo 28, 19 al 20, vayan, ahora espérame, este pasaje dice, espérate a ver si te preguntan a qué religión vas. Eso dice el pasaje, eso les dejó Jesús, quédense en sus casas, sigan su vida, no le digan a nadie acerca de mí, solo si surge la conversación le platicas a alguien. Y ojalá no se burlen de ti. Jesús dijo, vayan, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? No dijo vayan y hagan católicos, no dijo vayan y hagan bautistas, no dijo vayan y hagan pentecosteses, no dijo vayan y hagan metodistas, no dijo vayan y hagan luteranos, vayan y hagan qué? ¿Discípulos? Gente que sigue a quién? A Cristo, gente que sigue a Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? No los oigo, como que no desayunaron. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino para poder llegar al Padre, el único camino? Cristo, dijo nadie llega al Padre si no es por mí, no es una religión, es Cristo. Entonces dijo, vayan y hagan discípulos míos, para eso tenemos que amar a Dios en una relación con Cristo. Dice, bautizándolos, o sea, al tú hacer un discípulo de Jesús, se supone que hay una persona adulta que tiene la comprensión o un joven que entiende que en su vida va a comenzar a seguir a Jesucristo como Señor de su vida, como quien gobierna la vida de Él. Y dice, bautizándolos, o sea, una vez que comienzan a seguir a Jesús, que es en el proceso, al comenzar a seguirle los bautizas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a venir a la iglesia los domingos, enseñándoles a ser religiosos. No, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Jesús no estuvo mandando las cosas que el movimiento de raíces hebreas hoy enfatiza, porque hablan de los mandamientos. Nunca ves a Jesús dando una cátedra acerca de cómo guardar el Shabbat o de cómo circuncidar a los que vendrían entre los gentiles o cómo comer ciertas cosas que no deberías comer. Jesús nunca enfatiza eso. Lo que Jesús decía es que toda la ley y los profetas se resume en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Jesús nos mandó a caminar con Él, a orar al Padre porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos enseñó a tener hambre y sed de justicia. Nos enseñó a ser pacificadores, a amar o buscar el beneficio aún de nuestros enemigos. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles. Entonces, el bautizo, entendemos que son personas que son capaces de tomar una decisión, de seguir a Jesús y de ser enseñados. Un bebé no tiene esa capacidad, un bebé no sabe, todavía está abriendo sus ojos al mundo y entendiendo cómo funciona este mundo y sabe que cuando le tienen que cambiar un pañal que está incómodo, sus papás lo hacen, saben que lo llenan de besitos, pero no sabe más de la vida, no tiene una conciencia acerca de la vida. En Hechos 2.38, el apóstol Pedro se para a predicar y dice, les habla cómo Jesús vino a cumplir las Escrituras en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado, muchos de los que están ahí escuchan las maravillas de Dios. Y cuando les habla que Cristo dio su vida en la cruz por los pecados conforme a las Escrituras, algunos de ellos se duelen en su corazón que Jesús fue crucificado por la religión. Qué increíble, ¿no? Que la religión a veces es el mayor obstáculo a que la gente se rinda a Dios, porque la gente se aferra a una religión en vez de buscar conectarse con Dios en amor y ser sensibles y ser corregidos por Dios y por la Escritura. Pero en este caso dijeron, ¿qué vamos a hacer los religiosos? Los judíos que habían ido al Pentecostés, que habían venido con temor de Dios a Jerusalén, y Pedro les dijo, arrepiéntase, cambie su mente, su corazón, reconozca que han pecado, es el arrepentimiento, cambien de rumbo de vida, comiencen, aléjense del mal, del pecado, y pongan su mirada en seguir al Señor y a su Mesías que ha traído para cumplir lo que las Escrituras decían. ¿Y qué dice? Arrepiéntase y bautícese. ¿Cuál era el requisito para bautizarse? ¿Cuál era? Arrepentirse. La pregunta es, ¿tiene un bebé pecado? ¿Se le puede inculpar de pecado a un bebé? Nacemos con una naturaleza propensa al pecado, una naturaleza pecaminosa desde nuestros ancestros, pero no tenemos responsabilidad de pecado hasta que existe conciencia de lo que es el bien y el mal y de que estás pecando. Un bebé no tiene esa conciencia. De Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Ahora, un bebé no tiene pecado que se le pueda imputar por una responsabilidad de conciencia de pecado. Y un bebé tampoco puede arrepentirse. Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo con el deseo de identificarse con la fe en Jesús. Es el asunto. Eso no niega, no invalida lo que Jesús dijo en Mateo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque había una confesión de tus pecados, un arrepentimiento y se estaban volviendo a Dios. Y el bautismo era la proclamación pública al mundo, decir, yo quiero que Dios lave mi vida. Yo no sé si tú vienes aquí hoy o estás escuchando en las redes ahorita este video que alguien te mandó que tú buscaste y necesitas una relación con Dios, necesitas arrepentirte y necesitas ser limpiado, que quizá te sientes sucio, sucio, sucia de tu vida pasada, de una vida sin Dios. Y Dios hoy te dice que te ama, que te espera, que te busca como el Padre con el Hijo pródigo, que quiere darte un abrazo y que tú puedes volver a casa a los brazos del Padre porque el Padre te ama y quiere salvarte. Y en ese momento la gente se arrepentía y dice la Escritura que tres mil personas fueron bautizadas, confesando sus pecados. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. ¿Qué se necesitaba para ser bautizado? Recibir su mensaje. ¿Puede un bebé recibir el mensaje de Cristo? ¡No! ¿Por qué es que la mayoría del cristianismo en nuestros tiempos bautiza bebés? ¿Por qué? Ah, no, es que, es que, pues los niños hebreos se circuncidaban y Pablo dice que si nosotros estamos en Cristo y hemos sido circuncidados del corazón, entonces por eso a los bebés hay que circuncidarlos bautizándolos de niños. No hay conexión alguna, nada tiene que ver lo que Pablo dice. Pablo está lidiando con otro asunto en Romanos y en los Gálatas y en Colosenses, mostrando que si estamos en Cristo no necesitamos volvernos judíos en la forma de vivir o estar bajo el pacto de Dios con Israel en el que los niños hebreos eran circuncidados porque en Cristo ya no estamos bajo ese pacto de Dios con Israel. La circuncisión no es una circuncisión externa, sino del corazón, donde Dios ha perdonado nuestro pecado, sacado de nuestro corazón la condenación de nuestros pecados para que ahora sigamos a Dios con libertad. Ese es el asunto. Entonces, ¿por qué es que la gente se aferra a tradiciones? ¿Por qué no cambian las religiones? ¿Por qué no de repente los anglicanos, los metodistas, los luteranos, los presbiterianos paran y dicen, a ver, hemos abrazado una tradición por muchos años y siglos, pero en realidad al ver la Biblia, pues decían en México, nanay, ¿no? No hay nada aquí, no hay nada. Muéstrame un solo bautismo de un bebé en la Biblia, no hay. Ah, pero es que si dice, que le dijo Pablo al carcelero de Filipos en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, el carcelero de Filipos en una cultura patriarcal era el jefe de su hogar, de su casa, de sus hijos, de sus nietos. Y al él venir a Cristo, la palabra de Dios iba a ser proclamada en su casa y muchos iban a escuchar el mensaje e iban a ser salvos junto con él. Es una declaración general y dice que fueron bautizados. Ah, pero como era toda su casa y había bebés recién nacidos, quizá, ah, pues a lo mejor a los bebés también los bautizaron. Ahí está en la Biblia, ahí está el bautismo de bebés. Fíjate, ahí no dice nada que bautizaron bebés, lo único que le dijo es que creyeran en el Señor Jesús y sería salvo él y su casa y que fueron bautizados, eso es todo. Eso es especulación, es echar a volar la imaginación. Y bueno, Cornelio también se bautizó y toda su casa, seguro que había bebés ahí. ¿Seguro? ¿De dónde sacas ese seguro? Si todo el libro de Hechos está mostrando que siempre eran adultos, por ejemplo, Hechos 8.12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. Eran adultos. No hay tal cosa como un bautismo de un bebé. Y esto nos agarramos en debate con gente que cree diferente o con la gente que es católica romana porque es un sacramento y el bebé tiene que ser bautizado. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, es que no es solo escritura, también es la tradición de la iglesia. Bueno, vayamos a la tradición de la iglesia. Yo leo los primeros cristianos que escribieron, conocidos como los padres apostólicos, San Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, la Dida, un documento antiguo llamado La Enseñanza de los Doce, y yo no veo ningún bautismo de bebés. De hecho, la Dida que es del siglo I o mediados del siglo II, este documento dice que los que se bautizan pasan un tiempo de oración y de ayuno. No creo que le digas a tu hijo, a tu bebé, no le des nada de comer al bebé por tres días porque se va a bautizar en el cuarto día. O también dice que se bautiza en agua corriente porque la palabra baptizo en griego significa sumergir, meter en el agua, y era un simbolismo, como dice Romano 6, somos sepultados con Cristo para morir a nuestra vieja manera de vivir a fin de resucitar y vivir en vida nueva. Es el simbolismo del bautismo. Así como el agua nos limpia, el perdón de Cristo limpia nuestras vidas de la maldad, del pecado. Por eso dice la Biblia que si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado que nos defiende con el Padre, el cual es Cristo el justo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el bautismo es el paso de dar testimonio público, decir, yo he creído en Jesús, me ha arrepentido, el Señor me ha salvado, y así como Él limpió mi vida, así como en el libro de Ezequiel hablaba, quedaría un corazón nuevo dentro de mí, rociaría agua limpia sobre su pueblo, es lo que Dios está haciendo en mí. El bautismo era sumergirte en agua y la Dida que dice de que de preferencia que sea agua que corre como en un río y que sea agua fría. Eso dice la Dida que en un documento temprano cristiano, ¿se imagina usted agarrando al bebé en el río, metiéndolo en agua fría? Claro que no. Ya en el siglo, a finales del siglo II, ya con Irineo, ya empieza a oírse del bautismo de infantes, y ya el siglo III, pero estás hablando ya casi 200 años después del cristianismo. Y ya se hizo una con Agustín, con el problema contra un monje en el área donde es Inglaterra, ahora que se llamaba Pelagio, el pelagianismo empezó a enfatizar que nacemos con un pecado original y que por eso los bebés necesitan ser limpiados de ese pecado original a través del bautismo. Y entonces la gente decía, si se me muere mi niño, se va, se me va, no va a ir con Dios, o va a ir al purgatorio y de aquí a que salga, pues vamos a limpiarle porque el agua bendita, el agua del bautismo le va, es un sacramento. Bueno, no había el concepto de sacramento todavía en ese entonces. Eso fue hasta las sentencias de Pedro Lombardo en el siglo XII. Entonces, ¿de dónde viene esto? Son tradiciones, de tradiciones, de tradiciones, de tradiciones, pero no son apostólicas, no vienen de los apóstoles, porque en el Nuevo Testamento ni en los padres apostólicos hay un solo bautismo de un bebé, ni uno. ¿Cuáles son los requisitos que se dan y se bautizaban hombres y mujeres? ¿Cuáles son los requisitos? Número uno, alguien con la capacidad de entender, seguir a Jesús para ser enseñado, de acuerdo a la orden que dio Jesús. Número dos, alguien consciente de sus pecados que se arrepiente y desea bautizarse. Número tres, hombres y mujeres que creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Están conmigo, Iglesia? ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Está claro? ¿Más claro que el agua? No, no hay. ¿Está claro? ¿Sí? Qué lindo saber que tenemos una fe sana conforme a las Escrituras. No siempre lo que es popular es cierto y no siempre lo que es cierto es popular. Pero nosotros estamos anclados en la Palabra de Dios. La única que es inspirada, útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente maduro, enteramente preparado para toda buena obra, dice Pablo a Timoteo II, de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Sí? Entonces usted con amor explique, no para pelear y ganar debates, sino ¿por qué no lo hace? No, mamá, tú quieres que bauticemos al bebé, pero mamá, eso no está en la Escritura. Nuestra fe, no. Nosotros te dimos una fe y es la católica y es la verdadera. Mamá, yo agradezco todo lo que ustedes hacen por amor con nosotros. Pero la Biblia nos dice claramente que el bautismo tiene que ver con personas adultas que se arrepienten. Y yo quiero que mi hijo un día él experimente confiar en Jesús y que él tome esa decisión en público sabiendo que él ha decidido seguir a Cristo. Porque de bebé, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando lo bautizaron de bebé? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Va a tener una mente tremenda porque yo no me acuerdo de nada. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Fue de bendición esto? Estamos aprendiendo y estamos siendo exhortados por la palabra de Dios. ¿Amén? Estamos creciendo en la palabra de Dios. Ok. No vemos bautismos de bebés, pero sí vemos presentación y bendición. A lo que llamamos presentación, padres que traen su bebé ante el Señor para bendecirles y para pedir que les dé la sabiduría como padres para guiarlos en el camino de Dios, en realidad, no es algo mandado por la Biblia. Porque a veces alguien llega y me dice, Pastor, yo no presenté a mis hijos de cuatro y de cinco. ¿Lo puedo traer aquí? Pues si quieres, traete al chamacón de dieciocho y aquí lo presentamos, ¿no? Pero la realidad es de que no lo presenté. ¿Qué pasa? Estoy en un pecado que no lo presenté, ¿no? Bueno, en realidad, no, porque la Biblia nunca dice, Pablo no le dice a Timoteo, y que traigan los hijos y los presenten. No, esto es una tradición. Hay tradiciones que son bíblicas y tradiciones que no son bíblicas. Hay tradiciones que son buenas y necesarias porque concientizan a la gente, pero no son tradiciones que vienen desde Cristo. Pero lo que sí vemos en la Escritura, en Lucas capítulo 2, verso 21 al 23, dice que cuando se cumplieron los ocho días de nacido nuestro Señor Jesucristo siendo un bebé, fueron a qué? A circuncidarlo. Era parte, en Génesis 17, Dios hizo un pacto con Abraham de que los niños hebreos, Abraham y su descendencia, Abraham los circuncidaron a los 99. Si alguno de ustedes se anima, todavía está a tiempo. Entonces, Abraham y su descendencia tenían que ser circuncidados y era un procedimiento quirúrgico con un cuchillo desinfectado. En ese entonces no había tanto ni había anestesia. Y era cortar carne del prepucio del varón y era un recordatorio constante de que eran los únicos, entre otras, bueno, entre otras naciones, que eran circuncidados. Era una marca física en su cuerpo para toda la vida, para reconocer soy diferente. Soy un pueblo bajo el pacto con Dios y Dios me ha dado estatutos y leyes para amarlo, para conocerlo. Un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y el pueblo de Israel tuvo esa circuncisión. En Hechos capítulo 15 nos dice que los cristianos no necesitamos, los que no somos judíos, ese pacto porque estamos bajo Cristo y no bajo el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Es clarísimo lo que el Espíritu Santo y los apóstoles dijeron que los cristianos no necesitamos eso. Sin embargo, hoy día tienes movimientos judaizantes que vuelven a practicar esto y parece que Hechos 15 está pintado en la Biblia y sacan, y también Gálatas y Romanos y Corintios y Filipenses. En Filipenses Pablo les dice cuídense de los perros. Los perros eran la gente que los judíos cuando alguien no vivía en pureza decían que era como un animal, un animal carroñero salvaje que andaba sin guardar la ley de Dios comiendo comidas prohibidas y les llamaban así. Y Pablo les revierte la palabra porque los impuros eran ellos que no estaban reconociendo la suficiencia de Cristo. Y le dice cuidados de los perros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque obligaban a los cristianos gentiles a circuncidarse para que Dios les aceptara y vivir una vida agradable a Dios. Pero bueno, el punto es de que la Virgen María y José, temerosos de Dios, la Virgen María, una gran mujer de Dios para ser escogida, para ser la madre de Jesús, es bienaventurada entre todas las mujeres de la tierra porque fue el vaso escogido para que Jesús viniera a este mundo a nacer y por eso decía, María se reconocía que Dios había visto la bajeza de su sierva. Ella se consideraba inmerecedora, pero se consideraba, ella quería ser una sierva del Señor. Y José también. A veces le subimos a María y nos olvidamos que José fue un súper tremendo hombre de integridad, de fidelidad, porque estaban ya comprometidos para casarse antes de que el ángel Gabriel le anunciara a María que iba a ser la madre del Mesías y que iba a concebir del Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban comprometidos para casarse. Una pregunta, ¿por qué cree que María y José se iban a casar? ¿Por qué se casa uno? ¿Para qué se casa uno? ¿Por amor? Algunos matrimonios son arreglados en el pasado, pero generalmente se casa uno por amor. ¿Qué más? ¿Para procrear? ¿Para formar una familia? Algunos de ustedes se casó y dijo, pues yo solo quiero ser roommate con mi esposa. Yo solo quiero que casarnos, pues, para hacernos compañía. No, la verdad es que te casas porque quieres amar a alguien y compartir tu vida y la Biblia dice que eso es bueno en gran manera y les dijo en Génesis fructifíquense, multiplíquense y se vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios creó la sexualidad. Satanás toma la sexualidad y la distorsiona y la usa para el pecado y para traer mucho dolor y destrucción, pero la sexualidad no es pecaminosa ante los ojos de Dios cuando es algo hecho dentro del vínculo matrimonial. Pero la Biblia dice que estaban comprometidos para casarse y al tener a Jesús, lo llevaron a circuncidarse y José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Sabes dónde estaban José y María? ¿Dónde vivían? ¿Se acuerdan? Jesús de Nazaret. Nazaret. Nació en Belén, pero estaba viviendo en Nazaret. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Bueno, ¿lo llevaron hasta dónde? Hasta Jerusalén. No había carros 145 kilómetros de distancia. Cumpliendo con lo que estaba escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Dice, y habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, personas obedientes a Dios y al pacto de Dios con Israel y a su palabra, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, la región de Galilea, en el mar de Galilea, un lago enorme, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos de nosotros queremos tener hijos así? Claro que este es Jesús, el Mesías, Dios encarnado. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es inteligencia aplicada a la vida. Vivir una vida inteligentemente vivida. ¿Cuántos de nosotros queremos ser sabios? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos vivan una vida de sabiduría? Todos, ¿verdad? Porque no queremos hijos necios o hijos tontos, queremos hijos sabios, inteligentes en su forma de vivir. Y Jesús crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Bueno, en Lucas 2.41 dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. En Galilea se reunían en la sinagoga. La sinagoga era la reunión de los judíos que se leían, se reunían a leer las escrituras, los salmos, a orar, a alabar a Dios, a orar. El concepto de la iglesia viene de la sinagoga judía. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. Una ocasión llegó, abrió el profeta Isaías y leyó el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido la palabra Mesías o Cristo y todos los ojos estaban puestos sobre él y dijo, hoy se han cumplido estas escrituras entre ustedes. Entonces, José y María acostumbraban ir a la sinagoga cada semana, temerosos de Dios, pero aquí vemos que cada Pascua, la fiesta donde recordaban que Dios les liberó de la esclavitud en Egipto, iban de Nazaret a Jerusalén y dice la Biblia que cuando Jesús cumplió 12 años subieron allá. Entonces, van a la fiesta de la Pascua, están allá unos días, la fiesta de los panes sin levadura que les voy a explicar en dos semanas más, así que no se desconecte, por favor, no se desconecte, siga viniendo con puntualidad a la iglesia domingo a domingo porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que siga viniendo, siga pensando en invitados, siga trayendo invitados porque tenemos una misión que cumplir como iglesia que es hacer discípulos de las naciones y enseñándoles que guarden lo que el Señor nos mandó y haciendo discípulos que crecen en la palabra de Dios. Entonces, vemos que cumplió Jesús 12 años y cuando regresaron, iban en una caravana probablemente con gente de Nazaret y cuando regresaron empezaron a caminar un día de camino y de repente ¿y Jesús? ¿y Jesús? ¿dónde está Jesús? No lo encontraban. Empezaron a preguntar en sus parientes, la Virgen María estaba angustiadísima, José estaba angustiadísimo, ¿alguna vez has perdido a tu hijo? Ay, 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 qué horrible se siente que tu mundo se te viene abajo. Recuerdo cuando Dios nos permitió hacernos ciudadanos de este país que es una bendición en un agosto del año 2013 estábamos en la biblioteca pública de la ciudad donde vivimos y ahí fue la ceremonia donde oficialmente nos hicimos ciudadanos con muchas personas y entonces la estábamos compartiendo de Jesús una persona latinoamericana que también estaba allí y estaba Andrea pequeñita y de repente no la vimos volteamos, volteamos en un momento estaba y luego ya no estaba nos agarramos como locos a correr por toda la biblioteca buscando entre los libros Andrea, Andrea, Andrea ¿alguno usted ha pasado algo así? Es horrible se te viene el mundo abajo me la robaron no la vuelvo a ver a mi hija y resulta que estaba escondida abajo de una banca porque había aprovechado de ir al baño en su pañal y le dio pena en esa época pero escondida porque no quería que la encontraran porque le daba pena y es horrible y en este caso María y José estaban muertos de angustia es el único pasaje de la escritura donde Jesús es regañado el único pasaje porque llegan y lo encuentran a Jesús con los doctores de la ley los expertos en las escrituras haciendo preguntas y dando opiniones sobre la voluntad de Dios y todos estaban admirados de este muchacho de 12 años de edad lleno del espíritu de Dios o de las escrituras como las estaba explicando las preguntas que estaba haciendo y llegaron José y María yo creo que se arrojaron a sus brazos hijo, hijo ¿qué pasó? nos tienes angustiados ¿por qué nos haces esto? el único regaño que se llevó Jesús en toda su vida y Jesús dice que no sabían que en los negocios en las cosas los asuntos porque hay gente que dice le cambian a la Biblia y dicen negocios no, los asuntos esa es la palabra los asuntos de mi padre me es necesario estar ¿cuántos de nosotros tenemos un hijo así de 12 años que dice mamá espérate no me molestes vamos a ver el programa ven que la película de Netflix no, 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 no ahorita no estoy en las escrituras no me hables ¿cuántos de nosotros tenemos un hijo así? es para mamá quiero preguntarle algo al pastor quiero preguntarle qué pasa con aquellos que mueren y nunca escucharon de Dios imagínate qué bonito que hay alguien con hambre de saber y de Dios bueno así estaba Cristo ¿cuántos de nosotros que somos padres queremos hijos un poquito más interesados en Dios todos nosotros bueno los padres José y María llevaron a Jesús por estas por un terreno difícil desde Nazaret hasta Jerusalén aviéntate 145 kilómetros ¿sí? en un terreno difícil y José y María algunos calculan que avanzaban dos millas por cada hora porque era subir monte y pasar entre montes y si viajaban seis horas diarias porque ¿alguna vez usted ha ido de hiking? seis horas caminando sin parar ¿eh? ¿qué tal? terminó no cansado ¿verdad? muy cansado viajaron seis horas diarias y hicieron eso hicieron 12 millas por día más o menos estima que su viaje tomó alrededor de una semana una semana para ir a presentar a su bebé al Señor para ser circuncidado por ser el primogénito y una semana de viaje cada año para ir a celebrar la Pascua de Dios con Israel la misma Pascua que a los 12 años 18 años después Jesús sería traspasado y muerto al momento en que sacrificaban al Cordero Pascual siendo el mismo el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y muchos de nosotros como padres ¿qué estamos haciendo? es que mi hijo no quiere venir a la iglesia mi hija no quiere venir a la iglesia ya que ella crezca que decida eso es típico de la cultura en nuestro tiempo ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? cuando ellos crezcan que decidan levante la mano si lo ha escuchado no si usted lo hace si usted lo ha escuchado levante la mano algunos bajaron la mano no vaya a creer que sí ¿verdad? ok lo hemos escuchado todos es una ridiculez decir eso imagínese que diga oye ¿no has metido a tu hija a la escuela ya sabe leer y escribir? no, no sabe leer y escribir ya sabe las tablas de multiplicar sabe sumar sabe restar no ya cuando ella crezca que decida ¿ya llevaste a tu hijo al dentista? ¿le enseñaste cómo lavar sus dientes? no yo no quiero imponer nada sobre ellos ya cuando ellos crezcan que decidan con los dientes todos podridos y mal aliento pero que ellos decidan ¿ya les dice ¿tienen tus hijos una comida balanceada? pues sí se comen sus chips y sus toquis y sus y sus hot dogs se suben al columpio y se balancean mientras se lo comen una comida bien balanceada pero ¿no le das a tus hijos verduras? no porque cada vez que yo le pongo una verdura a mi hijo o a mi hija me dicen no quiero ya cuando ellos crezcan que decidan oye pero ¿a qué hora se van a dormir a las 3 de la mañana viendo el ipad y viendo su celular? oye pero ¿no les vas a decir nada? no ya cuando ellos crezcan que decidan muchos de ustedes están haciendo lo mismo en la educación espiritual de sus hijos y eso es algo trágico eso es algo que da ganas de llorar eso es algo terrible y los niños crecen y si tú no les enseñas a tus hijos a amar a Dios el mundo les va a enseñar a rechazar a Dios y que no necesitan a Dios es importante en un mensaje como este recordar que tenemos una generación aquí de jóvenes una generación de jóvenes que en nuestra iglesia estamos ahorita pensando liderazgo desesperados sabiendo que tenemos que hacer algo para alcanzarlos porque algunos de ellos ya llegan a high school o universidad y dejan de congregarse y esto no es en nuestra iglesia es en todas las iglesias porque será eso será que Dios no ha sido tan real en nuestras casas que han visto hipocresía porque porque será y alguien va a decir yo por eso no los obligo a ir a la iglesia hermano si no quieren yo no quiero que para ellos la iglesia sea la fuerza bueno y porque no haces lo mismo con la escuela porque no haces lo mismo con lavarse los dientes porque no haces lo mismo para que coman sano y verduras ah es que la escuela si la necesitan y a Dios no algo que nos afectó mucho como iglesia a nosotros fue que cuando llegó la pandemia el gobierno cerró todo por unas semanas y vimos que empezaba a haber cifras de gente que moría del COVID algunos de nosotros perdimos amigos o familiares que fallecieron tristemente y son más de 20 millones de personas que han muerto de COVID en el mundo y cuando eso pasó lo que nosotros como iglesia no queríamos era que ninguno de ustedes se muriera yo no quería estar viendo familias destrozadas por el dolor en nuestra iglesia y que nosotros no tomáramos las precauciones necesarias y por eso nos dejamos de reunir por físicamente por más de un año y todo lo hicimos en línea todo en línea y máscaras después regresando que yo sé que la gente ya les trae harta y les choca y tomamos esas medidas entonces ¿qué pasó? resulta que todo empezamos a hacerlo ir a grabar a la otra iglesia y empezar a transmitir todo en línea ¿se acuerdan? y no nos reuníamos físicamente muchas iglesias se vinieron al pique ahí mostró quién estaba realmente con fidelidad con Dios hay millones de cristianos en el mundo que desde la pandemia dejaron de congregarse en todas las cientos de miles de iglesias en el mundo porque era la excusa para enfriarse en su fe porque a lo mejor era un cristianismo basado en socialización en costumbre y ya que se acostumbraron a no ir dijeron ¿ya para qué vamos? y muchos de ellos fueron traspasados por dolores porque empezaron a tomar decisiones sin Dios en sus vidas eso pasa cuando te dejas de congregar por eso dice la Biblia que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre muchas veces tus hijos y los míos como pastor ya me ha tocado me dicen hoy no quiero ir a la iglesia pero soy el pastor no verdad pero tú eres una persona que Dios te ama Dios quiere que lo conozcas y en esta casa no está discusión si vienes o no vienes a la iglesia vas a la iglesia porque vas a la iglesia y David nos platicaba que en una ocasión su mamá lo subió casi a la fuerza un camión parece un campamento y David estaba con heavy metal totalmente alejado de Dios en cosas que él nos ha contado su testimonio haciendo cosas que no estaban bien y no quería saber nada de Dios ni quería ser cristiano pero su mamá le dijo te me vas ahora sí que con la santa chancla no te me vas verdad lo metió al autobús se fue a un campamento y en ese campamento Dios sobró en su corazón Dios lo alcanzó y rindió su vida a Cristo y desde entonces ha seguido a Cristo y le ha servido gloria a Dios mis hijos saben que venir a la iglesia no es opcional es que no quiero ir a mi clase ¿por qué? porque hay un niño que me habló feo hay un niño que me pega ¿puede pasar eso en la iglesia? sí sí un niño ahí de repente bullying o un niño de repente que está acostumbrado porque en la escuela si se tratan viene a la iglesia y tú y se burla de alguien y ha habido niños que han salido llorando de una clase de la Biblia porque otro niño los trató mal ¿qué hacemos? ya no vuelvo a llevar a mi hijo a esa clase no vamos y maestra pasó esto pastor está pasando esto ah muy bien dígamelo vamos a hablar con los papás a la iglesia no se viene a esto hijo no se viene a esto sí usted dígame si hay algo que pasa sí dígame porque yo ni he enterado estoy y tenemos un equipo hermoso de hermanas que cuando se enteran de algo así actuamos hacemos lo que está de nuestro lado pero ¿qué pasa si le dices a tu hijo es que te trató mal bien en la casa no vayas hijo a la clase y luego pasan años 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 y el niño no quiere saber nada de Dios porque ya lo acostumbraste a no ir a la iglesia es que mi hijo tiene otras cosas está muy ocupado hermanos 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 no faltes a la iglesia involucra a tus hijos con Dios y que Dios sea real en tu casa eso te lo animo ahí puedes anotarlo no faltes a la iglesia involucra a tus hijos con Dios que Dios sea real en tu casa porque si Dios no es real en tu casa solamente les estamos dando ¿qué cosa a nuestros hijos? religión y eso es lo que esta cultura detesta la cultura de ahora no quiere hipocresía no quiere falsedad yo no soy perfecto puedo fallar como ser humano pero si busco agradar a Dios en mi vida mis hijos saben que amo al Señor que les enseño del Señor que si alguna vez los he llegado a regañar en algo que me desobedecieron o les llego a gritar porque me llega a pasar o me ha llegado a pasar yo hablo con ellos le digo disculpa hijo que te levanté la voz pero estaba muy enojado yo te había dicho que no lo hicieras y si algo yo fallé yo tengo que tener la humildad de decir hijos perdonen y mostrarles que en la vida en nuestra casa Dios es real en esta casa se ama Cristo en esta casa buscamos de Dios no faltes a la iglesia involucra a tus hijos con Dios que Dios sea real en tu casa cuando vemos a José y María vemos padres obedientes a Dios y con una fe real dice que así cumplieron con lo que la ley del Señor estaba escrito y cada cada año iban a Jerusalén aunque fuera lejísimos el camino quiero decirte algo tus hijos aprenderán más de lo que te ven hacer que de aquello que les enseñes y no te vean hacer quieres que te lo repita tus hijos aprenderán más de lo que te vean hacer que de lo que tú les enseñas y no te ven hacer si cuando fue la última vez que nuestros hijos nos vieron leyendo la Biblia en nuestra Biblia o en nuestro celular o en una tableta o les hablamos antes de dormir ven hijo estoy leyendo aquí los proverbios si te voy a leer esto por cómo crees que esto se aplica en la vida en la vida hermanos esto es bien bien importante y José María tuvieron un tremendo testimonio con 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 sus hijos por ejemplo Mateo 13 54 dice y llegando a su pueblo Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos Jesús hacía milagros cuando llegó a su pueblo encontró incredulidad de las personas se maravillaban de él déjame decirte de quién estaba hablando el pueblo de quién se maravillaban de quién de María de José quién era el centro de la conversación Jesús verdad porque en los evangelios hablan de Jesús es el personaje principal y dice no es este el hijo del carpintero José o alguien que trabajaba con con piedras es una palabra en griego que puede significar carpintero o una persona que trabaja con rocas o dice no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros dónde pues obtuvo este todas estas cosas ahora este es un tema bien delicado porque muchos dicen no la Biblia dice que la Biblia dice que es la Virgen María y que dijo que una Virgen concebirá luz es un hijo claro creemos en el nacimiento virginal de Jesús pero José y María no se casaron solo para ser roommates se casaron para formar una familia antes de la anunciación del ángel ellos ya estaban comprometidos para casarse eso de que San José era un hombre viudo grande de edad viejito y que tomó a María solamente para cuidarla hacerle compañía eso es algo que nos inventaron la Biblia nunca dice que San José era viejito y si era viejito pues que mal porque la Virgen tenía 12 años de edad no eran jóvenes eran personas que se iban a casar ahora muchos inclusive Martín Lutero creía en la siempre virginidad de María para nosotros si María fue siempre virgen que bueno y que lindo y no tenemos nada en contra si María fue siempre virgen porque el centro de la Escritura no es María sino es Jesús María es una mujer de Dios un instrumento en las manos de Dios para que naciera nuestro Salvador pero aquí es claro que la gente decía es como si yo veo por ejemplo a Marco que guiaba a nuestros jóvenes que ahorita está con los jóvenes arriba y digo no es ese Marco no se llama su hermano Tommy y su hermano más chiquito Dani no se llama su mamá la hermana María si y el hermano Payo si estamos diciendo nosotros una referencia porque vimos algo de Marco estamos hablando del núcleo familiar mucha gente dice no es que así se llamaban hermanos primos como los hermanos de Israel que somos hermanos todos vosotros sí pero aquí está hablando de un núcleo familiar donde la gente del pueblo decía no conocemos a su papá no conocemos a su mamá no son sus hermanos no está hablando de los primos para primos hay una palabra específica en griego aquí está hablando de Adelfos de hermanos dice son Jacobo José Simón Judas se da cuenta usted la Biblia lo enseña pero muéstrame en la Biblia donde dice hijos de María en ningún lugar aquí no dice hijos de María no porque el pueblo no estaba hablando de María estaba hablando de Jesús es como si yo digo Lester que bonito toca Lester el piano toca hermoso cuando él toca en este piano y les digo ustedes fíjense fíjense que que me encontré a la hermana de Lester el otro día pude platicar con ella por teléfono y una chica muy buena persona y alguien dice ah pero saben cómo se llama la mamá de Lester se llama la hermana Elizabeth y alguien dice ah pero el pastor no dijo que se encontró a la hija de la hermana Elizabeth dijo que se encontró a la hermana de Lester claro porque ustedes a quien conocen es a Lester y de quien estoy hablando es de Lester entonces claro que no voy a decir claro que no iban a poner ahí los hijos de María porque no era el tema de la conversación el tema era Jesús que estaba haciendo milagros y dijeron no es este el hijo del carpintero el hijo de María y sus hermanos que son José Simón Judas si y Lucas 2 7 dice que dieron a luz a su hijo primogénito si hay un primogénito hay un segundo genito no verdad si hay un primogénito hay un segundo tercero cuarto Mateo 1 25 dice que José no tuvo intimidad con María no la conoció era un eufemismo como dice conoció a Adán a su mujer Eva y dieron a luz un hijo y dice y no conoció José a su mujer María hasta que dio a luz a su hijo Jesús que significa que después de dar a luz a su hijo Jesús si la conoció tuvieron intimidad y no es sacrilegio lo que estoy diciendo ni es blasfemia es Biblia es Mateo 1 25 y la Biblia menciona muchas veces a los hermanos de Jesús dice no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y mira lo que dice Gálatas 1 19 pero no vi dice Pablo a ninguno otro de los apóstoles sino a quien Jacobo el hermano del Señor como le llama el hermano del Señor y hay un sacerdote por ahí que hace sus programas ridiculizando a los cristianos y agarra y dice a ver léame primera de Corintios 15 usted ya sabe de quien me refiero primera de Corintios capítulo 15 y dice y apareció Jesús a Pedro a Jacobo dice y a más de 500 hermanos que estaban reunidos ahí no me vaya a decir usted que eran hijos también de María y toda la iglesia católica se suelta carcajadas como diciendo que ridículos los protestantes de llamar y pensar que María tuvo hijos porque aquí en primera de Corintios 15 se apareció Jesús a más de 500 hermanos la verdad que qué manera tan absurda de sacar la Biblia de contexto en el ejemplo que está poniendo este sacerdote porque Pablo está hablando a los Corintios que Jesús cuando resucitó se apareció a más de 500 hermanos en Cristo de nosotros gente que le seguía y que le amaba que son nuestros hermanos en la fe de nosotros no hermanos de Jesús pero este pasaje si habla de hermanos de Jesús porque dice no son estos sus hermanos pero primera de Corintios 15 no está hablando de los hermanos de Jesús en el contexto de su ministerio terrenal sino que en su resurrección se apareció a más de 500 creyentes que son nuestros hermanos en Cristo de nosotros sí pero así es la manera que la gente hace eso y se agarran debates y pleitos pero eso no nos importa a nosotros si o sea nosotros no tenemos ningún problema si María fue siempre virgen porque el centro es Jesucristo y aunque María es una mujer de Dios y digna de de imitar en su fe y una tremenda mujer del Señor que está con Dios en la gloria nada tiene que ver con que nosotros recemos a María pidamos intercesión de María pero lo que sí vemos en María y en José es un ejemplo digno de imitar porque no importa cuántos kilómetros viajaban llevaban a sus hijos a celebrar al Señor Todopoderoso llevaban a sus hijos y ¿qué vemos con Jacobo? a ver ¿quiénes son sus hermanos que se mencionan? Jacobo ¿qué más? José José Simón y Judas cuatro hermanos y otras hermanas ahora mire lo que pasa cuando va uno a Santiago uno uno en realidad no debería llamarse Santiago eso es una deformación de la época medieval es Jacobo no Santiago Jacobo ¿cómo se presenta a sí mismo en su carta? siervo de Dios ¿y de quién? y del Señor Jesucristo dice yo soy siervo de Dios y siervo de mi hermano en la carne el perfecto que nunca regañaban más que cuando se perdió en el templo que me decían ¿por qué no eres como tu hermano Jesús? siervo de Jesucristo y dice en Juan que ni aún sus hermanos creían en Cristo en una época fue hasta la resurrección que Santiago o Jacobo se rindió al Señor Jesús entonces cuando ves la carta de Santiago en tu Biblia es hijo de José y de María Judas dice Judas siervo de Jesucristo ¿y hermano de quién? de Jacobo está más claro que el agua justo lo que dice Mateo 13 dice a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo dos hombres llenos del Espíritu de Dios que tenemos dos cartas de ellos en nuestro Nuevo Testamento ¿usted cree que María y José hicieron algo bien con sus hijos? claro que sí ay pero es que la iglesia queda muy lejos ir hasta el templo imagínate hasta allá una semana de viaje ay no mejor me quedo a lavar ropa ay vienen ahora el clima bonito iglesia bye bye y no me vean en junio julio y agosto en septiembre regreso está bien que salgas dos tres semanas está bien se vale me voy de vacaciones porque estoy trabajando muy duro pero tampoco oye tampoco te desaparezcas tres meses ¿sí? es que está bonito el día ¿qué le estás diciendo a tus hijos cuando tú te desapareces? hijos véanme a mí no hagan lo que les digo no más bien hagan lo que les digo pero no hagan lo que me ven hacer hijos te voy a inscribir a fútbol son los domingos porque yo quiero que usted haga deporte ¿qué le estás diciendo a tu hijo? hijo Dios es secundario el fútbol debe ser número uno en tu vida vas a llegar a ser un gran futbolista después te vas a casar con una mujer que no conoce a Dios ni le ama vas a ser traspasado por los dolores del pecado a lo mejor tus hijos van a caer en las drogas porque no tienen el cimiento de Dios pero mi hijo por tres años de su vida fue un gran futbolista arriba los deportes para estar uno sano en el cuerpo pero Dios no ir a la iglesia los domingos no el deporte es más importante hijo hija cada vez que tú pones actividades así le estás diciendo a tus hijos que es más importante el deporte que Dios aguas con eso ¿sí? ¿qué vemos en José y María? padres que adoraban a Dios padres obedientes a Dios y a su palabra con una fe genuina y real padres que le llevaban al templo y padres que consagraban a sus hijos a Dios y sus hijos se volvieron siervos de Dios como Jacobo y como Judas como Santiago y Judas que dejaron dos libros de la escritura en nuestro Nuevo Testamento ¿cuántos de ustedes quisieran ser padres así como José y María? ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios? ¿qué hay que hacer? darles el ejemplo que Dios sea real en la casa y como iglesia nosotros vamos a empezar a fomentar grupos conferencias reuniones de niños de jóvenes porque queremos empezar a trabajar en nuestra juventud si tienes hijos que viven bajo tu techo te doy un consejo aunque ellos estén totalmente alejados de Dios y no quieran venir a la iglesia no seas tan respetuoso con ellos en decirles es que mi hijo no quiere venir que se quede en casa porque yo no le voy a obligar las cosas de Dios ay que lindo que hermoso y porque no le hiciste igual con la escuela porque no le hiciste igual con lavarse los dientes porque no le hiciste igual con comer comida sana hijo las cosas de Dios no son a la fuerza si tú amas a Dios o no esa va a ser tu decisión yo oro que conozcas a Dios pero hijo hija tú vives en esta casa si me pagas renta o quieres empezar a pagar renta pagas agua pagas la luz no bueno ¿sabes qué? para mí como papá es muy importante que nosotros estemos conectados con Dios porque Dios hijo hija Dios no es religión Dios es el que hizo la vida y un día todos vamos a morir y tenemos que saber quiénes somos por qué estamos aquí a dónde vamos cómo debemos vivir la vida y si tú conoces a Dios eso va a darte sabiduría en la vida para que te prosperes y te vaya bien aunque tu corazón ahorita está frío y dices ¿para qué voy a la iglesia? no conozco a nadie me aburro pues no es un centro de diversiones no estás yendo a Dave & Buster no estás yendo a correr estás yendo a escuchar y ¿sabes qué? te pido de respeto que si vives en esta casa jales parejo con toda la casa porque vives en esta casa por favor respeta esa petición que te hago de que el domingo vamos a la iglesia tú sabes lo que haces si lo recibes te entra por un oído te sale por el otro pero no es negociable en esta casa vamos a ir a la iglesia cuando vienen así se pueden sentar atrás así como que coraje me trajeron mis papás a la fuerza y aquí estoy escuchando a este pastor aburrido y ya tardó mucho ¿no? y está ¿sabes qué? dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios espero que Dios haya hablado a tu corazón hoy no sé a quién Dios le mandó este mensaje o a varios de ustedes y si tú eres alguien que no tiene hijos todavía prepara tu corazón para algún día ser un padre que camina con Dios y si tú no tienes hijos ¿conoces algún joven aquí en la iglesia? ¿cuándo fue la última vez que oraste por los jóvenes de nuestra iglesia? ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a uno de los jóvenes? es que pasan tres jóvenes pero son invisibles porque yo voy directo a darle la mano a los papás y a ellos los ignoro porque no son importantes en vez de pararte y decir hola ¿cómo te llamas? mucho gusto ¿cuántos años tienes? oh mucho gusto José ¿y tú cómo te llamas? oh Andrea mucho gusto ¿tienes siete? ay qué linda está sigue adelante qué buenos niños que están aquí en la iglesia ¿usted cree que podemos hacer un poquito más de eso? en vez de solamente voy directo al papá y ellos los ignoran y luego de repente en la plática ¿cómo te va en la escuela? ¿puedo orar puedo orar por ustedes Señor? bendice esta familia bendice estos niños que sepan que aquí hay una familia que les ama y que nos interesa esa generación porque si no vamos a llegar cabecitas blancas ¿se acuerda pastor cuando nos predicaba? ¿y nuestros hijos? pues estamos orando por ellos y por los nietos pero tienen mucho que no van a la iglesia y están bien mal y la iglesia esa iglesia vida llena de gente que crecía que llegaban familias nuevas pues somos ya en vez de tener varonil somos los chicos malos malos del corazón malos de la próstata malos de las rodillas malos de las huesos eso va a pasar si no empezamos un nuevo ciclo con esa juventud allá hermanos por favor por favor traiga a sus hijos es que nadie se conecta nadie lo saluda hija me lo ha dicho mi hija use su vida para que Dios use su vida en la iglesia no conoces a nadie acércate y no significa que siempre lo hace te acercaste a alguien conéctate tú si no se conectan contigo conéctate tú haz amigos conoce personas qué tal si de repente todos nosotros nos volvemos mentores y coaches y estamos de rodillas señor te pedimos por la siguiente generación levanta entre los niños que ahorita están ahí en esas clases que van a ser tocados por tu palabra y que van a reemplazar ese pastor que se va a volver viejo y que van a abrir otras tres obras y otras tres iglesias porque vas a levantar pastores que te aman y tienen carga porque la gente conozca tu vida y tu luz señor que Dios levante pastores misioneros siervos de Dios en vez de vagos que fuman marihuana que no les interesa a Dios que tienen su carrera y su universidad y son exitosos pero Dios está totalmente atrás oremos hermanos ¿están de acuerdo? vamos a orar Dios bendito gracias por tu palabra gracias por hablarnos hoy gracias porque tu palabra es clara y es viva y es eficaz señor es clara señor nos da vida se trata de Cristo no se trata de una religión te pedimos que nos ayudes a amarte a caminar contigo señor a buscarte a vivir vidas donde tu eres real en nuestra casa señor y no solo una religión aburrida no solo reglas y regaños sino también amar a nuestros hijos conectarnos con ellos guiarles a tu palabra y te pedimos señor por esta generación por esta juventud que tu levantes en una conexión un grupo de jóvenes con vida que te aman que aman a Jesús en medio de iglesia vida y que se levanta un servicio en inglés para otra generación señor no sabemos como señor cambiar las cosas pero tu puedes hacerla y queremos de nuestra parte fomentar estas relaciones estas reuniones ayúdanos señor así como estamos y Dios habló a tu corazón en el área que haya hablado Dios te dijo algo hoy que tú tienes que hacer obedece a Dios y dile señor habla porque tu siervo tu sierva oye señor quiero buscarte quiero seguirte quiero ser más intencional en leer la Biblia en la casa en orar como familia quiero ser más intencional en acercarme a esta juventud quiero ser más intencional en orar por los jóvenes quiero ser más intencional en ser parte en que tú traigas vida en la siguiente generación si Dios habló a tu vida y en tu lugar levanta tu mano y dile señor escuché tu voz gracias por hablar a mi vida levanta tu mano si Dios te habló sin pena Dios te bendiga 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 gloria a Dios padre en tus manos ponemos nuestra vida gracias por hablar a nosotros hoy te amamos en el nombre poderoso de Jesús oramos amén y amén Dios les bendiga querida familia en Cristo Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga